¿Qué es la comunicación? Ahora nos toca el algarrobo mágico. No sé por qué lo llamarán mágico, pero primero, ¿alguien tiene una idea? Yo decía, ¿pero ellos conocerán lo que es un algarrobo? ¿Alguien tendrá una idea de lo que es un algarrobo? ¿Me puede levantar la mano? ¿Sabes lo que es un algarrobo? Un logro, un logro. Yo decía eso. ¿Sabrán qué cosa significa un algarrobo? Un logro, y allí ustedes al poder mirar la imagen, hay algunos niños que han ido al libro y ya saben cómo identificar de repente el título, ¿no? Y se han ido al libro y han mirado la imagen. Y en la imagen, pues sí, sale un algarrobo, un arbolito. Pero vamos a ver qué características tiene este arbolito. Quiero que conozcan algo de este árbol, de esta planta que Dios ha permitido que crezca en la naturaleza, en la tierra, que crezca. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se mire este árbol? ¿Para qué se mire este árbol? ¿Que escucha algo feo? ¿Que escucha algo feo? ¿Escucha algo feo? No sé cuál de los abrilitos. ¿Cuál de los micrófonos? Bien, entonces vamos a ver... ¿Qué es? Creo que es tuyo. No es mío. ¿Mío? No, tampoco es el mío. No es el mío. ¿Qué clase me tocó? ¿Qué clase nos tocó? Ya, bien, entonces vamos a ver el mío. Vamos a ver. ¿Alguien está moviendo algo? ¿Alguien está moviendo algo? ¿Alguien está moviendo algo? ¿Te escuchaste? ¡No, eso es un señal! ¿Una señal? No, no es tuyo. Claro que alguien... ¡Es una señal! ...cuena una música... Pues así él es tuyo. No, no es mío. No, estoy refiriéndome a que se suena algo que chilla, no sé. Algo que chilla. Sonaba algo que chilla. Ya. No, no me está fue allá. Está pañando. No, no. ¿Cómo está? Sí, soy algarrobo, chicos. ¡Ese es Manuel! ¿El Manuel? No creo. A ver, a ver, voy a apagar todos los micrófonos. El algarrobo es un árbol de hoja perenne de la familia de las papilonáceas y puede llegar a medir hasta 10 metros de altura. El fruto del algarrobo es la algarroba, que es en realidad una legumbre. A la algarroba siempre se le han atribuido propiedades curativas, pues combate la acción de los radicales libres, reduce los niveles de glucosa en sangre, regula el trésido intestinal combatiendo el estreñimiento, cuida nuestro sistema cardiovascular, regula el ph de la sangre, es un alimento energético, fortalece huesos y dientes, ayuda a mejorar la próstata, vamos tiene un montón de propiedades curativas, evita la formación de piedra en el riñón, es bueno para el cerebro, ayuda a prevenir el alzheimer, en fin, sus propiedades son únicas, como legumbres, es muy bueno si se mezcla la algarroba con jugo de arándano, ayuda a limpiar los riñones y evita la piedra en el riñón. Hay muchísimas formas de comer la algarroba, mucha gente lo utiliza en la cocina, pero se puede comer así tal cual, tiene un sabor dulce, que es muy parecido al cacao, de hecho en muchos sitios de repostería lo usan como si fuese cacao, y está realmente bueno, puede comer así como digo, con pepita incluida, y tiene un sabor si lo probáis, muy similar al cacao, así dulzón. Bueno mechajos, pues eso es todo, espero que haya gustado el vídeo, que veáis lo importante que son los árboles, para todos los beneficiosos que son, así que cuidad mucho la naturaleza, y si os ha gustado el vídeo dejadme un like, si no estáis suscritos suscribíos al canal, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto. Entonces, ¿escucharon el vídeo del algarrobo? ¿Sí? A ver, cosas interesantes que hemos aprendido del algarrobo. Hemos aprendido del algarrobo, que es un arbolito, ¿de qué clase? A ver, Danielita. Yo lo que más me impresionó es que la imagen se ve chiquito, pero me dicen que es 10 metros de altura. 10 metros de altura. Vamos a poner un ratito, solamente una partecita para José. José, este, hijo, cuando termine la clase mejor lo pongo, porque ahorita tenemos que hablar. A ver, cuando termine la clase, Josécito, cuando termine la clase, porque ya ahorita tenemos que avanzar con nuestro libro. Ahora, aquí habla de un árbol, de un árbol que es medicinal, ¿verdad? Tiago, ¿escuchaste? ¿Escucharon lo del árbol? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Para qué servía este árbol? Con sabor a cacao. Sí, yo quiero leer. Ah, con sabor a cacao, con sabor a cacao. Esto es lo único que escuchaste, por favor, un ratito. ¿Es lo único que escuchaste? A ver, ya. Danielita escuchó, Antonella, mi amor, es que tenemos que avanzar la clase. Porque recién entré, porque recién. Ah, entonces no la he escuchado. Tú tampoco la escuchaste, mi señor. Y lo que más, y lo que más es que es bueno para el cerebro y también para los estudiantes. Ya. Sí, Danielita, sí, está bien. ¿Qué era este árbol? ¿Es un árbol como cualquier otro o para qué sirve, Tiago? No lo escuchaste, dices, ¿no? Peguito. Peguito, no lo escuchaste, ¿no? No. Ya. Este, Emanuel, ¿escuchaste? No lo escuchaste, escuchando eso, mamá. Ya, luego lo voy a poner entonces. Pero este es un árbol medicinal, amigos. Es un árbol medicinal que sirve para combatir, dice, la anemia, sirve para fortalecer los dientes, ayuda a limpiar los riñones, ayuda a limpiar nuestra sangre, bueno, para el Alzheimer, una enfermedad que es degenerativa al sistema, porque da mayormente a las personas de la tercera edad. Niños, esto es un árbol medicinal, es un fruto, el fruto es lo que se come de este árbol, ¿no? La algarrobina. Entonces, ustedes habrán escuchado un reto porque mamita prepara algarrobina, cuando prepara en los hoteles, cuando prepara, este, le da su, su, a veces la leche lo endulza con algarrobina, y es para alimentar, para vitaminizar su sangre. Entonces, ¿por qué te dicen el algarrobo mágico? ¿Por qué no hicimos esto? Porque, por favor, Jacelito, luego te digo por qué. El algarrobo mágico, ¿por qué se dirá la palabra mágica? ¿Por qué es qué? Antonella, ¿por qué crees tú que se dice mágico? Lo acabo de decir hace un momentito, ¿por qué es una planta así como las otras? No. No. ¿Qué tipo de planta es? Es una planta medicinal. Muy bien, Antonella, muy bien, mi cielo, siempre lista ya para responder. Es una planta medicinal, es una planta medicinal, por eso es que le llaman de repente el algarrobo mágico. Vamos entrando a entender lo que va a tratar mi lectura, ¿ya? Entonces, para leer, niños, ya saben ustedes que para entender una lectura yo tengo que respetar los signos de puntuación. Ya leyó Gabrielita, ayer empezó Gabriela. La próxima semana va a trabajar Abigail. La próxima semana empieza a leer Abigail y voy a ser dos niñas que van a leer en el curso de comunicación. Todavía no le he dado la lectura a Abigail, pero la próxima semana Abig va a leer una lectura. Bien, entonces empezamos ahora. Esta, como es un poquito larga, la voy a leer yo. ¿Te equito? Porque no hay mucho tiempo para estar aquí con su hijo. Bien, el algarrobo mágico. Todos atentos, por favor. Una mañana, cuando los rayos del sol apenas empezaban a peinar el cielo. A ver, voy a detenerme acá un ratito porque hay una comida. Los rayos del sol apenas empezaban a peinar el cielo. ¿Por qué dirá apenas empezaban a peinar el cielo? Yo me imagino, ustedes saben que una de las características... Estaba empezando. Una de las características de la luz, ¿lo vieron ustedes ayer? ¿La luz? ¿La luz del sol, luz natural o luz artificial? ¿La luz del sol, luz natural o luz artificial? Natural. ¡No, natural! Natural, muy bien. Y una de las propiedades de la luz es que va así en línea curva o línea recta. Línea recta. En línea recta. Y en todos lados. Y a todos lados. Se dispara la luz, ¿no es cierto? Con una velocidad. ¡Wow! Entonces, la luz, la luz, aquí dice, apenas empezaban a peinar el cielo. Mira cómo describe el autor a la luz. A peinar el cielo. Cuando tú te peinas, tú jalas con el peine tu cabello en línea recta. ¿No es cierto? Tu peine, jala tu cabello en línea recta para peinarte. Entonces dice, por eso dice, una mañana cuando los rayos del sol apenas empezaban a peinar el cielo. Ajá. Cuando dice Miguelito, el más pequeño aprendiz de leñador, cuando dice Miguelito, el más pequeño aprendiz de leñador, se está hablando de un pequeñito, de un niño pequeño. Ah, bueno. Aprendiz de leñador. O sea que, ¿sabía de leña? Antonella, ¿sabía de leña este pequeñito Miguelito? No. ¿Sabía de leña o todavía no sabía? No, era un aprendiz. Muy bien, Antonella. Porque era un aprendiz. Así como ustedes son aprendizos todavía, ¿no? Ustedes aprenden, recién están aprendiendo. Igualito Miguelito. Era un aprendiz de leñador. Todavía no sabía nada acerca de leña. Entonces yo voy leyendo y voy entendiendo, tratando de entender las palabras de mi lectura. Dicen, Miguelito, el más pequeño aprendiz de leñador, se colocó su gran sombrero de paja sobre sus ocho años de edad y se fue por el arenal montado en su burrito. Hasta aquí. ¿Estamos entendiendo la lectura, Tiago? Tiago, vas a participar ahorita. ¿Cuántos años tenía el pequeño? Tiago, ¿cuántos años tiene el pequeño? José, ¿cuántos años tiene? Ocho, 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 ocho años. Ocho años, ocho años de edad. Entonces ya sabemos por la lectura cuántos años tenía este pequeño. Y Tiago, ¿montado en qué se fue? En su burrito. En su burrito. Venga, vamos leyendo y vamos entendiendo la lectura. Niños, estén atentos que puedo preguntar a cualquiera, ¿ya? Conforme vamos leyendo, vamos aprendiendo, vamos entendiendo la lectura. Ahora, miren chicos, aquí tenemos un guioncito, una rayita que sirve para enumerar lo que va a decir cada personaje. Aquí tenemos un guioncito, una rayita que sirve para enumerar lo que va a decir cada personaje. Así que en la lectura también encontramos signos de puntuación. Ojalá encuentre leña antes de que sube el calor. Suspiró acomodándose en el peludo lomo del viajero. Y, sin más, se quedó dormido, doblado sobre el cuello del asnito. Oh, quiere decir... ¿Qué has entendido aquí, Antonella? ¿Qué has entendido en esta partecita? ¿Permis? ¿Qué entendiste de este pedacito que acabo de leer? Dice... Ovala. Ojalá encuentre leña antes de que suba el calor. O sea que él quiere encontrar leña antes de que el sol se oculte. Antes de que el sol... No, antes de que suba el calor, dice, ¿no? Quiere decir que antes de que el sol salga más radiante que nunca. Ah, más o menos... Más gracias, Antonellita. Gracias, mi cielo. José, ¿más o menos a qué hora... ¿Más o menos a qué hora el sol sube su calor? José, ¿tú te has dado cuenta más o menos a qué hora el sol sube su calor? ¿O a qué hora el sol sale más radiante que nunca? ¿A qué hora? Más o menos... ¿A qué hora el sol calienta fuerte, 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 fuerte? A las 10 de la mañana, dice, ¿no? Más o menos a las 10. Más o menos al mediodía, a las 12, chicos. A las 12. A las 12. Más o menos a las 12 del día, el sol está que quema en el centro. Que te queme y que te quema. Por eso el niñito... Hace mucho calor. Ajá. En esa hora, en esa hora hace mucho calor. Entonces, el niño, ¿qué dice? Ojalá encuentre leña antes de que suba el calor. Suspiró, ¿no? Suspiró acomodándose en el peludo lomo del piajero. Cuando decimos piajero, estamos hablando de quién, este, Calé. Lomo del piajero. ¿De quién estamos hablando, Calé? Sí, mis... Cuando él dice, cuando dice la lectura, ojalá encuentre leña antes de que suba el calor. Suspiró acomodándose en el peludo lomo del piajero. ¿Qué quiere decir eso? Sí, el genio, el genio. Del asno, del asno, del asno. El genio. Los demás calladitos. ¿Qué es que el genio? Que... Que... Que de qué estamos... De qué estábamos hablando. Cuando nosotros iniciamos la lectura, Tiago dijo que se montó sobre su... Suburrito. Sobre su burrito. Se montó sobre su burrito, ¿no? Y él dice que, ojo, él se acomoda, se acomoda en el peludo lomo del piajero. Cuando dice del piajero, ¿se está refiriendo a quién? A su... Burrito. Suburrito. Entonces, mira la lectura. Se está dando a entender que al burro le dicen piajero, ¿no? ¿Y por qué le dirán piajero? Ya vamos a descubrir por qué. Entonces, tenemos que tratar de relacionar las palabras conforme vamos leyendo. Entonces dice, acomodándose en el peludo lomo del piajero. Y, sin más, se quedó dormido, doblado sobre el cuello del asnito. Guau, ¿no es que se tenía que salir temprano a buscar leña? Dijo que se iba... Dijo que se fue a buscar algo, a buscar leña, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Claro, porque él dice, ojalá encuentre leña. ¿Pero qué le pasó? Se quedó... Se quedó dormido. Se quedó dormido sobre el cuello del asnito, dice el asno. Asno también relacionado con burro, chicos. Anónimos. Vayan entendiendo la lectura. ¿Qué cosa será este zumbido? De una abeja. Una abeja. Una abeja. Zumbó de repente una abeja entre las orejas del burrito. El bichito se elevó como un cohete hacia la luna. Dio un giro en el aire y regresó en picada hasta clavar su aguijón en el lomo del peludo. ¿Quién gritó? El burro. Gritó el burrito y salió disparado. ¿Quién salió disparado? El burrito. Pobrecito. El burrito. Miste, quiero decir una cosa. Dime, Camila. Dime. La abeja le dio su inyección para que ya saliera volando al viaje. La abeja le dio su inyección para que salga volando, dice. Para que no se demore tanto en su viaje. ¡Ay! Que me caigo. ¿Quién dijo eso? Miguel. ¡Miguelito! ¡Miguelito! Ahí está el guión, ¿ves? Ahí está el guión. Quíganlo, quíganlo esto. Gritó Miguelito, abrazándose al cuello del viajero. Me dormí y felizmente no me he caído. Pero, ¿dónde estamos? Murmuró desconcertado. Ya no se dio cuenta en dónde estaba. Porque como se había quedado dormido y como la abeja le pinchó al burrito, el burrito salió disparado. Ya no sabía dónde estaba el niño. No recordaba haber ido antes por ese camino. Vamos a subir un poquito la hojita para poder continuar con la lectura. No recordaba este camino. Un ratito, mi amor. ¡Hey! ¡Mira lo que encontramos! Gritó entusiasmado. Acomendándose el sombrero. ¡Un algarrobo gigante! ¡Cuánta leña! ¡Wow! Estaba emocionado. Miguelito, porque encontró un algarrobo gigante. Chicos, ya saben. Danielita, ¿cuánto dijo el señor que nos explicó del algarrobo? ¿Cuánto dijo que medía? Tres metros. Como tres metros de altura. ¡Tres metros! ¡Tres! ¡Tres metros! ¡Wow! Entonces, imagínense, así como este, a esa altura, era el algarrobo que encontró Miguelito. ¡Cuánta leña! Dijo. En el camino, un hermoso árbol parecía mecerse al ritmo de alguna alegre melodía que cantaba el viento entre sus hojas. Recordó los días de fiesta, cuando así era el mejor árbol, todos cantaban y bailaban. ¿Tú recuerdas, Emanuel, alguna vez tú has visto personas que bailan alrededor de un árbol? ¿Emanuel? 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 ¿Emanuel, alguna vez has visto tú algunas personas que bailan alrededor del árbol? De un árbol. De un árbol. ¡Una vez! Creo que es una costumbre de este cuento. ¡Ajá! ¡Qué lindo, Emanuel! Es una costumbre de la selva. Es una costumbre de la sierra, de la región de la sierra. ¡Sierra! Cuando bailan, sí, mi amor, cuando bailan. En Israel creo que vi en un vídeo infantil que bailaban los israelitas, y me rodan en una fogata. Mira, niños, esta costumbre mayormente es de la sierra, y lo realizan en la época de carnavales, y bailan alrededor del árbol, y van cortando, cartando, cortando el tronco del árbol, hasta que el árbol cae. Y ha sucedido muchos accidentes que a veces el árbol cae encima de las personas. ¿No? Entonces dice, dice, brincando de alegría, Miguelito levantó su hacha. Su hacha, pero antes de dar el primer golpe, su gran sombrero salió volando. ¡Guau! ¡Guau! ¡Este sombrero volador! Dijo, ¿no? Lo recogió riendo, de nuevo levantó el hacha. ¡Otra vez voló el sombrero! ¡Otra vez! ¡Guau! ¡El calor me está achicando la cabeza! Se rió el niño. Y así, una y otra vez, pasó lo mismo. Chicos, cuando Miguelito se disponía a partir el tronco del árbol, con su hacha, su sombrero salía volando. Este, a ver niños, ¿están ustedes leyendo? ¿El árbol está vivo? ¿El árbol está vivo? ¿Está vivo el árbol? No están leyendo, ¿ah? Sí, pero Jacir no está leyendo. Jacir no está jugando. Hay otros niños que no están leyendo. Están jugando. Por favor, miremos la lectura. Entonces, dice acá, otra vez, ¡guau! ¡El calor me está achicando la cabeza! Se rió el niño. Y así, una y otra vez, pasó lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Musito. Allí tenemos una palabra que no entendemos. Cuando miramos en el diccionario qué significa la palabra musito, podríamos, podríamos, podríamos descubrir qué cosa será la palabra musito. Pero, ¿qué pasa? Musito, ya temeroso. No podía cortar el árbol. ¿Qué será musito? Aquí está la palabra, niños. ¿Qué será la palabra musito? Susurró, susurró, susurró. Susurró. Habló bajito, ¿no? Susurró. ¿Se acuerdan que en el año pasado decíamos nosotros, niños, hay que hablar susurrando, bajito, que no nos escuche nadie, ¿no? Susurró. Entonces, el niño acá susurró. Susurró. Estuvo ya temeroso. Pero, ¿qué pasa? No te asustes. Soy el algarrobo que pretendes cortar. Y, ¿no? ¿Necesitas leña? Toma, toma algunas de mis ramas. Volverán a crecer. Siempre tendré las mejores para ti. Y, un dientecillo juguetón hizo girar el sombrero. En el aire hacia la cabeza de Miguel. Chicos, quiere decir, quiere decir, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿El árbol quería que le corte su tronco? ¿Manuel? ¿Manuel? ¿El aire quería que le corte el tronco? ¿El árbol? No. El árbol no quería que le corte el tronco. ¿Por qué, este, Diego? ¿Por qué el árbol no quería que le corte el tronco? Diego. Diego. ¿Por qué? Porque se cortaba el tronco. Diego. El niño se dio cuenta que el árbol era mágico. ¿Mágico por qué? Estoy preguntando. Diego. Diego. Diego no está atento. Un momentito. ¿Puedo responder la pregunta? A ver, Emanuel. Ya Diego está sin participación. Un momentito. Si el niño corte el tronco, el árbol mágico, se podía morir. Claro, pero la pregunta fue para Diego. Cuando hay alguien que está leyendo en el micrófono, y solamente yo quería escuchar a Diego. Diego, porque cuando yo hago una pregunta, los niñitos tienen que estar atentos. Y tenía que haber estado siguiendo la lectura. ¿Dónde está Diego? Que no me está atendiendo la lectura. Diego, ¿me estás escuchando o no? Sí. Entonces, ¿por qué no me responde, hijo? Le estoy preguntando. Le estoy haciendo una pregunta. Cuando yo hago la pregunta, usted tiene que responder rápidamente. ¿Qué está haciendo? Que no está distraído. Tiene que decirme. A ver, Diego, dime. No interrumpa, por favor, Josecito. ¿Sí? José, calladito, por favor. Diego, la pregunta fue, ¿por qué el árbol no quería que le corten el tronco? Diego, ¿por qué el árbol no quería que le corten el tronco? Todavía lo he leído en forma que como que fue hablando el árbol. Voy a usar la respuesta. A ver, Arianita, ¿por qué el árbol no quería que le corten el tronco? Bueno, porque si no, iba a morir. Iba a morir y podría seguir dando sus frutos. Ya no, ¿verdad? Ya no. Ya no sacaría frutos el árbol. Claro. Cuando el árbol ya está muerto, ya no puede. Ya no crece frutos. Ya no crece frutos. Uno, no da frutos. Dos, sirve de sombra. No sirve, no sirve de sombra. Ya no da frutos. Emanuelito, estaba conversando con Diego. Uno, ¿ya no da frutos? No, Diego. Dos, ¿ya no da sombra? ¿No es cierto? Bien, entonces, ¿qué era lo que le ofreció el árbol? ¿Qué le ofreció el árbol a Miguelito? Diego. Sus ramas, sus ramas. Sus ramas. Cuando hago la pregunta a Miguel, a perdón, a Diego, es Diego quien tiene que responder. ¿Ya, Josecito? Bien. Entonces, sus ramas. Sus ramas. Porque le dice, ya no es cierto. Porque dice, porque dice, algo le dijo. ¿Qué le dijo? A ver, Diego, ¿puedo leer esta parte? Diego. Volverán, volverán a crecer. Siempre tendré las mejores para ti. Y siempre tendré las mejores para ti. Dice, toma alguna de mis ramas. ¿No? No quiso que le corten el tronco. ¿No? Entonces, así esa tarde, su burrito, cargado de leña, fue la alegría de su casa. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Pero nos da una enseñanza. Y ahora la pregunta de la enseñanza es para Mía. Mía, Mía, ¿qué enseñanza puedo yo recibir de esta lectura? Ya sé, esta es la pasión. ¿Qué enseñanza, Mía, puedo yo tener de esta lectura? De Mía. Mía, ¿qué enseñanza puedo yo recibir de esta lectura? A ver. Mía. Bien, chicos, miren su libro en la página 124. Mientras Mía me va a responder, quiero, por favor, que vayan respondiendo ustedes. ¿Qué personaje del cuento falta? Por favor, dibujen acá. En esta parte. Si tenemos... ¡A Miguel! Ya, por favor, vayan dibujando y vayan marcando las siguientes. Mía, corazoncito, ¿qué enseñanza me da esta lectura? Ustedes vayan desarrollando, niños. Árgoles. 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 Ya, ¿qué cosa me dices, corazoncito? No te escucho bien. Soy todo oído para ti. Dime. No debemos cortar los árboles. No debemos cortar los árboles, ¿no, Mía? Porque los árboles nos dan mucho beneficio. ¿Qué nos dan los árboles, Mía? ¿Qué nos dan los árboles, Mía? Ajá, si lo corta se muere. ¿Pero qué más nos dan los árboles, Mía? Las hojitas de los árboles, ¿qué nos dan? ¿Tienen que dibujar o escribir? Dibujar. ¿Nos da qué, dices? Dice si podíamos escribir. Sombra. Muy bien. Nos dan sombra. Nos dan sombra. Y también las hojitas nos dan algo más. ¿Oxígeno? ¡Oxígeno! Oxígeno, ¿no? Entonces, siendo este árbol, siendo este árbol un árbol tan importante, él no quería que le corten. Pero nosotros sabemos aparte, ¿por qué? Porque el árbol nos da sombra, nos da oxígeno, nos da beneficios para el hombre. Ahora, esta enseñanza es para nosotros, chicos, ¿ya? Dibujan a Miguelito porque allí dice dibuja, ¿ya? Luego acá dice, ¿en qué momento del día se inicia esta historia? ¿Al mediodía cuando ya estaba quemando el sol? A ver, Alejandro, ¿en qué momento se inicia esta historia? Alejandro, ¿en qué momento se inicia la historia? ¿Mediodía, en la mañana o en la noche? ¿En la mañana? Muy bien, márquenlo, por favor. ¿En qué orden suceden los hechos del cuento? Pegan las escenas de la página R1, busquen ustedes en su libro, en la parte de atrás, y peguen las escenas de en qué momento suceden los hechos, en qué momento sucede esta historia. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿Y qué les sigue al final? Busquen en su libro, niños, ustedes ya pueden desarrollar eso solitos, ¿ya? Por favor, desarrollen solitos. Luego, dice, Miguelito, ya por favor, ustedes lo van a completar porque ya no nos queda mucho tiempo. Miguelito es un niño de ocho años. ¿Cómo es Miguelito? ¿Cómo son los personajes? Tienen que responder ustedes. Miguelito es un niño de ocho años. Bajito, delgado, tiene pelo negro, es alegre, trabajador y amable. Ustedes solamente pueden describir cómo es Miguelito. ¿Y cómo es el algarrobo? Es un árbol grande, tiene el tronco ancho de color marrón y sus hojas son verdes. Es mágico porque habla, ¿no? Bueno, son, son adjetivos. Esas palabras se llaman adjetivos. ¿Cómo son? ¿Cómo es Miguelito? ¿Y cómo es el árbol? Bien, niños, la otra página ya ustedes lo van a desarrollar solos. Ya he mandado por WhatsApp la foto para que lo desarrollen en su libro, ¿ya? Y ya estamos en menos de un minuto. Hemos tratado de entender la historia. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!